Cumplen 20 años de casados, es su aniversario y han hecho 11 fotos para recordar un poco y mostrar a la sociedad cómo lo han celebrado. Y me ha sorprendido, la verdad, porque son unas fotos que, bueno, parecen de una foto de un álbum familiar, pero no un álbum de dos personas que, bueno, que están celebrando su boda, su aniversario de boda. Entonces vamos a hablar de todo esto. ¿Hay crisis? ¿No hay crisis en el matrimonio? Bueno, si se divorcian, ¿qué pasará? Vamos a hablar de todo esto. Y bueno, sí, la verdad es que en estas situaciones ha habido, hace unos meses se está hablando rumores de que la reina Leticia tuvo un amante y ahora ha salido todo a la luz porque el propio, la propia persona empezó a hablar y explicar todo. Esto ha creado bastante tensión y se nota en la relación del matrimonio que, bueno, pues no están tan afectivos como antes. Y por eso pienso, esta es mi opinión, que estas fotos no reflejan a una pareja que están enamorados y celebran su boda. Están hablando de un matrimonio que es familiar, que es la familia, que es la familia real y que presentan, bueno, son los padres de la futura reina. Entonces quieren mostrar un poco que están juntos, pues por un proyecto mucho más importante que es el proyecto de la casa real. Ese es mi punto de vista. Son unas fotos bonitas, hechas en un jardín, de forma casual, con ropa muy deportiva, no muy elegante. Intentan dar una proximidad de que están cerca de la gente. Intentan dar esta imagen. Y ellos mismos, pues bueno, no sé si ha sido algo pensado o algo espontáneo, pero para mí la reflexión que yo tomo es que no son unas fotos de un matrimonio que está celebrando su luna de miel de 20 años, ¿no? Creo que es una foto de un álbum familiar con sus dos hijas. Hay fotos de ellas, pues que están con su madre, apoyándola, luego con su padre. En fin, es una boda, ¿no? No hay ninguna boda, ninguna foto de antes, de ahora, que muchas veces se ha hecho esto en otro tipo de celebraciones. Entonces, bueno, ¿se podrían divorciar? Bueno, pues claro, todo puede pasar, ¿no? Pero en esta parte, la verdad es que Leticia, si en otras veces a lo mejor la reina Sofía hablaban que ella se debía al rey, que si ella lo dejaba, pues bueno, sería un problema. En este caso, reina Leticia, ella tiene, bueno, ella sería mucho más famosa, yo creo que antes, porque es una persona con mucho carisma. Ella ya era famosa cuando conoció al rey, el príncipe en aquel momento. Entonces, no tendría ningún problema. Sería una marca, supongo, de moda. Ella continúa estando súper bien. Sí que se ha hecho algunos retoques, obviamente, pero está muy bien. Puede ser una perfecta modelo, ¿no? De una representante, una influencer de alguna marca. Por supuesto, luego en tema intelectual, ella es periodista y está muy enfocada en el tema de la salud mental, infantil, juvenil, en todos los problemas. Entonces, ella sí que sabe, ha sabido ver sus focos y dónde está poniendo más interés. Por tanto, ella siempre tendría un hueco en la sociedad y sería muy parte, muy importante. Así que no hay ningún problema en que ella no estuviera, sería siempre la madre de la reina, ¿no? Pero, bueno, no sabemos qué puede pasar. Eso sí, se ve que hay un poco de crisis de distancia y estas fotos reflejan un poco que la situación, bueno, pues no es. Pero está bien, ¿no? No hay siempre que estar todos súper felices. Entonces, a lo mejor en este momento ellos, pues bueno, están pasando esto y estas fotos han reflejado algo austero, sí, somos familia, pero quizá la prioridad es la familia, la prioridad es Leonor, que ya, bueno, va a ser la reina de España, pero todavía queda tiempo. Imaginaos, ¿no? El rey tiene cincuenta y tantos años y todavía le quedan muchos años, quizá treinta años de reinado o si no quiere adbicar antes, pero sin duda, Leonor todavía le queda mucho tiempo, veinte años para ser reina y en veinte años el mundo, uff, puede cambiar muchísimo. Imaginaos, veinte años, hace veinte años cómo era el mundo, no tiene nada que ver. Entonces, ¿va a haber seguir monarquía? No, no lo sabemos. No sabemos qué puede pasar, pero, bueno, ahí están intentando acercarse a la sociedad, intentando explicar que la monarquía está cercana, que, bueno, que intentan hacer proyectos por la sociedad, que no son simplemente una familia elitista y que está por encima del bien y el mal, intentan acercarse y hacer todo este tipo de campaña social, ¿no?, que están haciendo para ayudar. Y, en cambio, el rey, la verdad es que han hecho una campaña bastante buena porque no hay nada malo en él. Es tanto que es una persona, pasa una persona gris, una persona que nunca hace nada mal, nunca hace nada bien, siempre va a los discursos, hace un discurso, no sale nada diferente de día tras día de esta persona durante años, este rey, no ha habido nada, nada que podamos criticar. Entonces, es extraño como persona, todas las personas nos equivocamos, hacemos cosas torpes, no ha salido nada. Entonces, también yo creo que la prensa aquí también juega un papel en mantener una imagen de una persona, bueno, sobria, austera y por encima de los partidos políticos, seria y que no quiere entrar en nada y, por tanto, es una persona plana. En cambio, a la reina siempre se le está sacando que si se equivocó, que si tenía mala cara, que si hacía esto, que si hacía lo otro, que si el vestido era demasiado, que si no. Siempre hay comentarios para ella, pero para él, nunca. Entonces, bueno, esto se nota un poco como los medios de comunicación también intentan mantener la monarquía porque si no, pues bueno, seguro que habría críticas. Críticas siempre se puede hacer de todo y la imagen de una persona se puede cambiar perfectamente, ¿no? Así que, bueno, esto es la buena reflexión que os quería hacer. El hecho es que hay 20 años que ya están casados, que han tenido dos niñas, que han tenido Leonor, la que va a ser la reina y otra niña, Sofía, que, bueno, también se llevan solo dos años, tiene 17 ahora y está estudiando en el extranjero y, bueno, también va a ser la hija, la hermana de la reina. Por tanto, va a tener un papel muy importante también en la sociedad. Así que el futuro está para estas dos niñas y, de hecho, se ha notado como desde que Leonor cumplió 18 años, bueno, ella está tomando más protagonista y la reina la están dejando para eventos más menos importantes. Entonces, sí que se nota, la casa real han cambiado de persona, que es de confianza del rey y está habiendo unos cambios en sistema de medios de comunicación, de estrategia, cómo van a hacer la casa real para el futuro. Entonces, es importante ver todo esto. Me encanta ver las estrategias que usan y, bueno, es bastante interesante. Así que es verdad que en otros países no tenéis reyes y parece que esto es rarísimo, pero aquí sí, hemos tenido reyes, son reyes modernos, no como antiguos, pero hay gente que dice que no es necesario tener reyes, que bueno, que no es cuál es el papel de ellos. Y otras personas dicen que sí, que es importante mantener la estabilidad, mantener una imagen de ellos, una tradición de toda la vida. En fin, gustos hay de todos. Mi opinión, si queréis que os lo diga. Bueno, yo creo que, bueno, si fueran unos representantes de la sociedad, perfecto, no me importaría, pero eso sí, que ellos tuvieran un sueldo y como sería el presidente, tuvieran un sueldo y ganaran por el sueldo que están haciendo. Pero no tener esos privilegios que tienen, esas casas que tienen, ese poder que tienen, eso es lo que no veo bien. Hoy en día no se necesitan reyes. Si ellos quieren ser embajadores de España, perfecto, pero que fuera un sueldo y que tuvieran un trabajo y que ese fuera su trabajo, ¿no? El representar a España y ya está. Pero estos privilegios que tienen, claro, es demasiado. Y todo lo que se invierte en ellos también es demasiado, a mi juicio. Así que, bueno, decidme qué pensáis. Espero vuestros comentarios. Y nada, nos vemos en la próxima. ¡Chau! En Celebrate, 20 years of marriage, yes, 22 of May, they were married. And this is a moment, special, 20 years is a special moment. But what happened, they celebrate with offering 11 pictures about his story. And in these 11 pictures, we can see that, in my judge, there is kind of crisis. Let's see what is going on. Okay. So if you see the pictures where they represent a family, a family with the two daughters that they have, they have in this marriage. And it's total fine. There are very nice pictures in a park, in a garden, but they are not, I don't think that there are pictures about celebrate love between a couple. They celebrate family. So it's total different. So this is why, because people are thinking, there is a crisis right now between the couple. It's because the queen, they were talking about that she was having an affair with another person. Meanwhile, she was married with him. And this is happening because that person start talking and start offering videos or offering messages and things, proofs that this was true. So this is a very huge crisis right now in the family. And these pictures offer that this is not a celebration about love. It's celebration about family, celebration about royal family. They are together. So I think they want to represent that they are more than a couple. They are just represent the parents of the future queen, Leonor. So I think they want to transmit that, that they are more than them. They are here for the queen. So this is why they are not very, a lot of pictures together alone. Only it's with the daughters, with the mom, the father, with the daughter. So everything with the sons and with the daughters, but not between them, only one together. And it's not a super romantic picture. So I think they want to transmit that they are a couple focused in the family, focused in the future of the king, of the queen. So this is why, and actually will be not a very big problem if, for example, Leticia decide to divorce and Felipe decide, okay, we separate. Because Leticia was famous before he got married with her because she was a journalist. She was saying the news in the TV station, in the national TV station. So this was a very important person, everyone knew her, and also she's very stylish, and she can be, represent a brand, or represent, or doing as a journalist, or she always will have a space in the society. So she is not worried about her future, I think, because it's not a problem for her being outside of the royal family. But, on the other hand, she is the mom of the queen of Spain, the future queen of Spain. So this is why both, if they are divorced, will be not a problem. Before, for example, is famous like the other king, Juan Carlos I. He had a lot of efforts, and the wife, Sofia, was there, but was always without waiting for him. No, and she decided to stay with him forever. So in this case, we are modern, we can divorce, it's not a problem. But in this case, Leonor, I said, in this case, Leticia, she has any problem, because Sofia may be outside of the royal family, will be no important. She has no charisma. But Leticia, yes, Leticia, she could do everything she wants, because she has personality, charisma. And also, rather than that, the husband, no, if it was opposite, will be a problem for Felipe. It's curious, because Felipe always represents a person gray, doesn't do anything wrong, doesn't do anything right. Always is the same, is correct. So it's something kind of a very person without charisma, very gray, no. So, no, it's super interesting, but I think this is the society, the media wants to represent us like this. A person that doesn't have problems is very, because the father was having many problems. So for him, it has to be something plain, very gray, no problems, anything. Always correct, going, do his speech, and come back. That's it. Rather than Leticia, always there, as telling that if she wore this dress, it's too much, it's not, or if she's making mistakes, it's doing things. So always there are comments for her, but never comments for him. So this is something like, well, you can tell that they're protecting him as a king of Spain. And for her, it's not, and so they can criticize. So it's something like, you can be aware. But in this case, they want to create pictures about family, not about couple. This is why, well, everyone is thinking, there is a huge crisis, because this is not representing 20 years of marriage. It represents a family. So, this is there, but yes, they got married in May 22. And from that, they have two kids, like they're showing in the pictures. Leonore will be the queen. But, well, it will be a long time, because right now the father, the king is 50-something. So, they have a lot of life as well. So, maybe in 20, 30 years, we don't know how it will be, the world in 20 or 30 years. So, this is why we don't know if she want to be the queen in Spain. But, right now, they're trying to make that institution, they dress very normal dresses, like try to be where we are one more in the society. So, we are not elitist, or we are not super out, no? So, this is why they try to keep the institution, because it's true, the institution right now doesn't have many sense, if you want to tell me my opinion. It's like if they were a representative of Spain with a salary, okay, I will be, yeah, why not? But, being a royal family with a lot of privilege, a lot of money, we invest, all the society invests for that institution, I don't think right now is useful. But, then, two people represent, the king and queen represent Spain, but having a salary like a president has a salary, I will be okay on that. So, this is why, well, things can change, or no, because society is, in Spain, is very divided, there are people are liking them, or people not. So, what do you think? I don't know, what do you think? What do you think about royal family? And, what do you think, if it's necessary, or will be kind of hybrid, like I'm offering, like will be a best solution? Okay, I want to see your comments here, and see you in the next. Ciao, ciao! Ciao, ciao!